¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué es lo que más echo de menos? ¿Luchar cada día por tu vida no te da la suficiente adrenalina? Ya sabes lo que dicen. La adrenalina nos lleva a luchar o a volar. Lo que yo echo de menos es la parte de volar. ¿Salir corriendo, dices? No, tío. Volar de forma literal. Al parecer, la única capaz de volar en esta ciudad. Era Lawan. Y entonces apareciste tú. ¿Dices con parapente? ¿Y cómo que lo echas de menos, si aún se puede hacer? La verdad es que antes era paracaidista. Aquello es lo que tanto echo de menos. Aunque era difícil ir por la ciudad con el traje aéreo mientras te perseguían los víricos. Así que mi equipo y yo desarrollamos un parapente ultraligero y práctico que puedes usar sin equipo adicional. Los corredores nocturnos se enamoraron al instante de él. Querían aprender a volar. Así que les monté una pista de pruebas a la que llamábamos Tour en parapente. Escogí el lugar perfecto, alejado de la Torre VNC y la Catedral de San Pablo. Y lo suficientemente lejos de la misi para que sus vigilantes no nos chafasen la diversión. ¿Cómo se le estaba? De pena. Solo Lawan se desenvolvía como si hubiese nacido en el cielo. Eso sí, el récord lo sigo sustentando yo. Si quieres sentir la emoción del vuelo e intentar superarme, coge el parapente y dale. Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Es que te da miedo volar? ¡Pruébalo, peregrino! ¡Vaya! ¡Has logrado superar mi tiempo! ¡Vuelas como un pájaro! Le diré a todos que hay un nuevo halcón en los cielos. Y repítelo cuando quieras, por favor. ¡Es todo un espectáculo verte volar! ¡Gracias! Cominador de Inhibidores detectados. Contenedor de Inhibidores detectado. el hoja y tu lugar ¡Vamos! 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 Contenedor de inhibidores cercano. ¡Vamos! ¡Vamos! Contenedor de inhibidores cercano. ¡Gracias! Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores cercano. Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Geni, ven aquí, ahora. Geni, no puedes salir huyendo de esa manera. La abuela ya no es tan ágil como solía ser. Geni, no soy... ¿No tienes frío, cariño? Nunca has sabido vestirte de forma apropiada. Recuerdo cómo en preescolar te ponías los calzoncillos en la cabeza. Lo siento, pero creo que me está confundiendo con alguien. Ya es hora de que vuelvas, Geni. Me siento un poco perdida hoy. No sé ni qué hago aquí. Conseguiste, tienes esas... Ya sabes, ayúdame, Geni. Lo siento, me llamo Aiden. Aiden. Y de verdad que tengo que irme. Las pastillas. Tenías que traerme las pastillas. Se me han acabado esta mañana. Y mi mente está como... nublada. Yo... me gustaría ayudar, pero... Vale, veamos. ¿Dónde suele guardarlas, señora? No importa, Geni. Tenías que renovar mi receta en la farmacia. Las farmacias no están abiertas hoy en día. Vaya, se me ha olvidado todo. Ya. Esta mañana ha venido un grupo de chavales muy majos a tomar café. No, a tomarte. Y me han hecho, quiero decir, les he prestado mi última botella. Llevaban unas máscaras tan raras. ¿Te han robado unos renegados? Ah, sí. Es posible que se hicieran llamar así. Pero eran unos chavales muy agradables. No te preocupes, abuela. Les pediré que te la devuelvan. ¿Por dónde se fueron? Por allí. Hacia esos apartamentos abandonados de detrás, creo. Querido, no os portéis mal. Te estaré esperando con una taza de té calentita al lado del molino al sur de la torre VNC. No, no os portéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? Voy a preparar ricos platos con lombrices y otros bichos para cuando se acabe la comida enlatada. Y no olvidéis que tendréis que ser capaces de defenderos en el infernal mundo que os espera. Mi curso 50 armas mortales fabricadas con objetos útiles os enseña a construir bombas de heces, chupirachinas de sardinas, entre otras armas. Con mi ayuda podréis sobrevivir al fin del mundo. ¡No os rindáis! ¡Vamos! Lawan tenía razón. Solo quedan ruinas. ¿Lawan? Comandante Matt, aquí Aiden. Aiden, me alegro de oírte. Dijiste que tal vez pudieras ayudarme. Me gustaría saber cómo. Por radio, no. Ven a la nave. Al cuartel general. Estaré allí pronto. Muy bien. ¡Joder! ¡Joder! Que cojo! ¡Salgamos de aquí, Greg! ¡No te cerques! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Acabáis de salvarme? ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? ¡Gracias por ver el video!